un video tutorial de una Dodge Ram, no funcionan las luces de freno si ustedes ven el fusible es este, no tiene caja porque le perdieron el cobertor así que es este, que sería el 1, 2, 3, 4, el quinto fusible de izquierda para derecha, este es el fusible de los frenos de la luz de el freno una Dodge Ram 2005 y aquí tenemos su su switch del freno que lo cambiaron nuevo el cable llega a ignición, llega a grau y este cable rojo que está aquí gris con rojo es el que alimenta la caja de fusibles es un gris con rojo y aquí está el switch de freno entonces esto es una serie de cables aquí va a haber un negativo este va a ser ignición y este es el positivo que lo alimenta la caja de fusibles por si alguna vez tienen problemas ustedes con la electricidad ya saben cuál es el código de colores es alambre color gris con rojo es el que viene del fusible de la caja de fusibles de esta Dodge Ram la teníamos desarmada aquí con las luces le cambiamos su cañuela nueva nos está dando problemas también así que le cambiamos sus cañuelas esta Dodge la trajeron a la casa de un amigo mío ya saben el fusible gracias está camellando y comparte vine a ayudar a este tipo que no podía con esta luz de freno gracias